Con la sexta versión, su hacha da fin a la Feria de Servicios en la Comuna 2. Conozca un balance de lo que fue este año llevando las diferentes entidades a los sectores del municipio. Bueno, una feria pasada por agua desafortunadamente, pero que ahí la vamos llevando y la vamos sopesando gracias a la intervención y la participación de todos y cada uno de los secretarios, de los funcionarios de la Administración, de la Policía Nacional, que han generado la pertinente confianza para seguir participando de estas. Efectivamente, dentro de la estrategia que se tiene dentro del Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad y cuyo eje principal es ser a escala humana, se han desarrollado seis ferias de servicios en las diferentes comunas del municipio de Soacha, dando con esto un balance muy positivo hacia el municipio, tal que la Administración se ha acercado a la comunidad, ofreciéndole la oferta institucional y pudiéndole brindar la atención oportuna a los requerimientos que las diferentes comunas y comunidades del municipio se tienen y ofreciéndoles así un mejor servicio por parte de la Administración Municipal. Y es que el éxito de estas ferias ha logrado que sean diferentes instituciones y secretarías las que se sumen a participar en ellas. Sí, cada vez hemos encontrado el apoyo de diferentes entidades, no solamente ya de la Administración Municipal, sino de diferentes entidades que operan en el municipio, tales como la Corporación Autónoma Regional, CAR, Aseo Internacional, Gas Natural, las curadurías, entre otras, que también se han unido a nuestro esfuerzo de traerles el servicio a la comunidad y poderles permitir y facilitar así el acceso a la información a la comunidad del municipio. Todo está muy bueno, hay muchas actividades y queremos que la pasen rico.